La verdad me hinché la bola, me hinché la bola de la corrupción, me hinché la bola de la Comebol, del bar, de la FIFA, de toda la corrupción que hay. También me hinché la bola de Macri, de los aumentos, tarifazo, que aumenta la comida, aumenta el bond, aumenta todo. Me hinché la bola de que me recategoricen cada vez por tener un atributo, me hinché la bola del capitalismo en general, me hinché la bola de Trump, de la intervención en Siria. ¿No crees que capaz que vos también sos hijo del Diego, Messi? No, yo creo que llevo una gala, que uno ya se hincha las pelotas de todo, me hinché la bola también de que no toquen más los redondos, ¿por qué no toquen? Dale. Me hinché la bola de que YouTube maneje las tendencias, que aparezcan siempre los mismos, que hacen contenido igual. Me hinché la bola de los remakes, de los videojuegos, que ya no hay idea nueva, ya todos los juegos son iguales. Call of Duty 23, Call of Duty 24, me hinché la bola de Space Jam 2. Space Jam 2, dejate de joder. Bueno, bueno, tenía que bailar esta mierda. ¿Qué carajos es esto? Son votos, ahí voy, ¿eh? Buenas. ¿Bailás? ¿Te podés correr? Sí, Mauricio, te vas. Esa, vea, algo que te bailo ahí. ¿Qué estás haciendo? Esto lo aprendí en una feria de Miami. Está haciendo cualquiera, Mauricio. No, pero ahora viene el paso, mirá, mirá, ahí está la quebrada. No, Mauricio, dejáme, Mauricio. Me parece que te voy a aumentar, no me jodás porque te hago mierda. ¿Qué onda, Lefantito, nos sacamos una fotita? Sí, pero si vos te de sacar la ropita primero. No, pará, pará. ¿Qué es por acá? ¿Qué es eso, Lefantito, no? Qué lindo, no son de plástico, mí no me metí. Estoy a tener que crachar de Twitter, no. Tomá la caca. Dámela ahora. Dámela. Tomá, rubio de mierda. Ay, ¿qué me hacen? Dale, agárrala. Ay, 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 ¿qué me hacen? Me están boludeando. Ay, ay. No puede, no puede, sultala. La cajita. Ay, la tecno. Tomá, te cago a latigazos. Pará. Tomá, tomá. 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 No, no es no. Tomá, agarrá la caja. Dale, dale. Dale, eso. Dale, ropita. Pelotudeando. Ah, eso. Me hinché los circuitos. Tomá. ¡Eh, uno! Me hincharon los circuitos. Vos también. Vaya, muchacho. Me ha caído. Se pudre todo. Tranque, tranque, tranque. Acabando yo. Estupio. Se va a caer el humani arcado. Se va a caer. Ay, qué lindo. Me encanta este perrito. Me encanta. Es un perronista. Me encanta. Este que es chiquitita. Le vamos a poner cachorrita. Este que está acá es un perro corredor. Le falta una patita. Yo creo que este pichichi se puede llegar a llamar Daniel. Sí, Daniel Scioli. Me encanta. Y estos dos negritos, compañeros, se pueden llamar Luis. Luis, ¿está bien? ¿Te gusta Luis? Y Milagros. ¿Milagros? ¿Luis? Hola, Luis. No me corté las calles, eh. Ah, sí. No, pero fue falta. Ah, sí. Ay, sí, qué calor. Me la recreí. Se va a caer. Qué conchudo. Y bueno, básicamente, después de hablar con Tyrion, Jon Snow va a ver a Daenerys. La besa, la abraza. Y mientras la besa, le clava un puñal en el pecho. ¡No! ¡No! ¿Y qué más? Y ahí termina. ¡No! Me di. ¿Termina ahí? ¡No! No. 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 Tremendo spoiler. Sí. No. No, puede ser. No. 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 Y no me la garcho. No. Me la te voy a garchar. ¡Ah! Tiene un demonio a la concha. ¡Sal, demonio! ¡Sal de esa cachucha! ¡Sal! ¡Ay, mierda! ¡Sal! ¡Sal! Con el spray del Señor Jesucristo, serán los demonios de la cachucha. ¡Eh! ¡Mais, libera los de la cachufleta! ¡Esa cachufleta tiene olor! ¡A mí no me miente! ¡Negra, olorosa! Con la concha toda sucia. ¡Hijo de puta! ¡Todo arreglado! ¡Corrupto! ¡Mantelado! ¡Mucha y mierda! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muchas gracias! ¡Yo se agradezco a todos! ¡Circulemos rápido! ¡Muchas gracias! ¡Dale a la puta madre! ¡Justo viene a pisar mierda! ¡La concha de la lora! ¡Dicen que da suerte! ¡Tengo un olor a mierda! ¡Puta madre que los parió! ¡Estos perros de mierda! ¡Que cagan donde quiere! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, sí, daba suerte! ¡ wy Maciel! ¡Ahhh, que jeje! ¡Lo siento! ¡Ah, me encanta! ¡aaaaaaaaaaaaaaaaahhh! ¡AaAh!